Muy bien, continuamos. Nosotros estamos en la 99.9, en este momento es la hora 7, un minuto en el territorio nacional de la República Argentina, en esta estación de radio, iniciando esta semana, después de un domingo que fue excepcional. Yo creo que hacía muchos años que el día de la caravana de la primavera no tenía una jornada climática como la del día de ayer, que fue fantástica realmente, y espero que toda la gente la haya disfrutado mucho, enormemente. Lo que fue duro, sin ninguna duda, fue todo lo que ocurre en torno de este joven que estaba haciendo callaquismo en Laguna de los Padres, que el kayak se dio vuelta, está desaparecido, y anoche ya, lógicamente, se había suspendido. Supongo yo que la búsqueda se va a reiniciar, ya estamos en pleno día, por estas horas, y con un tema que te incomoda, te inquieta, hay una vida en juego, hay una familia en juego, por supuesto. Y te digo que, con un conjunto de interrogantes al respecto del desarrollo de determinado tipo de actividades, ya ahora, en este día 25 de septiembre, con, bueno, muchísima información para compartir y comentar. Y te quiero decir, entre otras cosas, que estábamos analizando el fin de semana, digamos, los resultados de nuestra multiplataforma comunicacional, y la verdad que hay un crecimiento que es fenomenal, ¿no? Es indudable que, como se debe decir, estamos just in time con lo que está pasando en la evolución tecnológica en la sociedad, ¿sí? Y también, con, por supuesto, muchísimos temas, muchísimos temas, uno de ellos, el central, porque la política, porque el decurso político así lo impone, es la cuestión que tiene que ver con el tema de Santiago Maldonado, ustedes saben bien, hay nuevo juez, la Cámara de Comodoro decidió que el juez Otranto debía ser apartado, y me parece a mí que en este punto, con esta designación, con una causa que literalmente vuelve a foja cero, la verdad comienza a alejarse raudamente. Es un incordio siquiera, es un incordio siquiera, ponerse a hacer algún tipo de evaluación al respecto de lo que efectivamente ocurre, o lo que efectivamente ocurrió, o lo que ha provocado tanto daño. En las últimas horas, el gobierno se opuso a la presencia de observadores de Naciones Unidas, y esto desató una situación muy compleja, porque este era un tema en el que había avanzado el ministro Germán Garabano, y ahora hubo un cambio de rumbo, hubo literalmente un triunfo en esto que ya es una interna muy clara y muy concreta entre Patricia Bullrich y Garabano. El tema es delicadísimo, porque Argentina, digamos, está como trabada en este tema. Acá hay historias que vienen de situaciones del gobierno anterior, que no habían tenido explicitación pública, de carácter alguno, que son complejas, sin ningún tipo de duda, pero al respecto de las cuales es necesario avanzar. Esto es una suma de situaciones que la verdad, Argentina no se merece, el desarrollo de nuestra democracia no se merece, pero bueno, aquí estamos con todo esto y encima, además, con un juego que parece no detenerse bajo ningún punto de vista, un juego que parece no detenerse en relación a estar todo el tiempo buscando la espectacularidad en la transmisión de la noticia, pero de ninguna manera buscando, poniendo, colocando en foco la necesidad seria y cierta de ir absolutamente a fondo con el cambio en el sistema judicial. Es muy complejo todo lo que está ocurriendo y en ese sentido me parece que el gobierno va a tener, luego de la elección en octubre, si los números que se están tirando en este momento son los que en definitiva se imponen una situación de decir, bueno, señores, llegó la hora, hay que hacer algo con el sistema judicial y yo no creo que el sistema judicial requiera de cambios en cuanto al marco legal, el marco legal está, no hay un problema con el marco legal en la Argentina, el problema es lo que ha habido en la Argentina sistemáticamente en los últimos 20 años, 25 años, es una distorsión absoluta, total y completa al respecto de cómo es el camino de decisión de las personas que integran el sistema del servicio de justicia. Pero, digamos, esto es lo que tiene que ver con nosotros, por supuesto. En el mundo, en el mundo, están pasando otras cosas, ni que hablar del enfrentamiento que ahora tiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, nada más y nada menos que con el mundo del deporte en Estados Unidos. Después de las estrellas del rock, los jugadores de fútbol de la NFL son prácticamente las estrellas máximas, muy por encima de la NBA, que es espléndida, que es fenomenal, bueno, hoy se conoce que es muy espléndida y muy fenomenal, pero resulta que parece ser que es deficitaria económicamente. Aún los San Antonio Spurs, el equipo de Manuel Ginóbili, no le cierran bien los números. Pero no ese es el tema, el tema real, el tema de carácter concreto que tiene que ver es que jugadores, en general, de raza negra, se han puesto de rodillas con la cabeza agacha al momento en que suena el himno del himno nacional de Estados Unidos y en eso, en ese esquema, cuando ellos no están de pie con la mirada alzada al cielo y la mano sobre el corazón, gesto ritual de los norteamericanos ante el hecho de que se ponga el himno, ha provocado una situación de ira a través de los tuits de Donald Trump y la posición de los jugadores que ahora, inclusive, en el equipo que ganó el último torneo, han decidido que no concurrirán a la Casa Blanca. El enfrentamiento de Trump, la verdad, ha tenido y tiene muchos, inclusive el que tiene con Kim Jong-il, el líder norcoreano, que ha llevado a que el gobierno ruso diga, por favor, terminen con estas chiquilinadas, este no es el camino para buscar o para resolver absolutamente nada. Pero el otro punto de foco, hay dos puntos hoy muy fuertes en el planeta, tres diría, el referéndum del pueblo kurdo por su independencia que coloca en tensión la relación fundamentalmente con Turquía, obviamente también con Irak y Siria, pero en Irak y Siria están hoy en condiciones de presionar militarmente sobre los kurdos, si es en el caso de Turquía, un tema muy delicado y muy complejo. Por otro lado, obviamente la cuestión catalana, en este momento la Guardia Civil ha ingresado en los ayuntamientos de Olyana y Almanceles, en este punto yo les quiero decir que se están produciendo un conjunto de situaciones que son realmente muy duras. Hay dos personas citadas a declarar en la Comisaría de la Policía Nacional de Girona por la clonación de la web del referéndum de independencia suspendido por el Tribunal Constitucional. Hay manifestantes a las puertas de esta comisaría para respaldar a estos dos investigados. Entre los que están citados a declarar figura el creador de la página web marionorajoy.cat un universitario de Luis Montablez, enlace que remitía a la página web oficial sobre el referéndum que el juez ordenó inhabilitar. Según sostienen fuentes policiales, los detenidos están acusados del delito de desobediencia y tras prestar declaración quedarán en libertad a la espera de comparecer ante el juez cuando sean citados. Interrogan hoy como investigados a una decena de personas acusadas de crear réplicas de página web vinculadas al referéndum del primero de octubre. Pensemos que estamos ahí nomás a tiro de piedra de esta situación. La cuestión, insisto, es ciertamente de enorme tensión porque además está claro, está absolutamente claro que el gobierno central español en la persona del premier Rajoy está dispuesto a ir absolutamente a fondo con esta cuestión. Es más, en el día de hoy se conoció que el Tribunal de Cuentas le reclama 5.25 millones de euros a Artur Mas, este es el anterior líder de la Generalitat por la consulta del 9 de noviembre, y el fiscal general del Estado ve abierta la posibilidad de prisión para Puigdemont. Puigdemont es el actual líder del gobierno catalán, quien ha hecho declaraciones hace minutos diciendo que es inaceptable que se hable de violencia en Cataluña y como dije hay una irrupción de la Guardia Civil en los ayuntamientos, inclusive ahora en el ayuntamiento de Leida en este momento hay un allanamiento literalmente exprés en este sentido. y por otro lado sumando situaciones complejas en la elección en la que la canciller Merkel ha sido reelecta por cuarta vez aparece con increíble fuerza en el parlamento alemán el partido ultraderechista alternativa para Alemania que logra convertirse en la tercera fuerza con un dato inesperado es una coalición a la que se caracteriza como neonazi que está liderada por dos mujeres Frauke Petri y Alicia Weidel copresidenta y candidata del partido Petri lidera el ala más derechista junto al economista George Mütten al igual que la canciller la copresidenta de 42 años es doctora en química vivió toda su infancia y juventud en la antigua Alemania comunista y no descarta la posibilidad de convertirse en aspirante a gobernar la mayor potencia económica de Europa bueno es todo un temazo este que abre enormes interrogantes pero acá lo voy a decir de esta manera sin sin ningún ánimo ni vocación de desearle este nada a nadie Europa está cocinando un cóctel tremendo tremendo y digo en ese cóctel en ese cóctel Argentina tiene una extraordinaria literal oportunidad una literal extraordinaria oportunidad si Argentina si nosotros los argentinos somos capaces de avanzar con sentido común en los próximos años yo te digo que la oportunidad que se abre para la Argentina es absolutamente extraordinaria Argentina puede pasar a ser ciertamente por sus propios méritos que debe construirlos y por los deméritos que hoy están construyendo otros nuevamente un lugar de oportunidades en el planeta vamos a seguir un instante es la hora 7 y 15 minutos mirá vos me parece muy bien buscan regular el peso de las mochilas vos sabés que es todo un tema este en realidad por ahora esto se va a tratar en la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires es un proyecto del diputado Avelino Zurro oriundo de Pehuajó que pidió que las familias reciban información respecto de la carga escolar esto es muy interesante porque después es es todo un tema a lo largo de la vida la cuestión del peso de la mochila vamos a estar hablando de la cuestión por supuesto que si 7 y 16 minutos a través de la aplicación de Whatsapp en el 5640696 esperamos tu texto tu audio o las imágenes con las que quieras acompañarnos